Hola, yo soy Trash y bienvenidos a otro podcast de Bueno, el canal, y esta vez vamos a cambiar de escenario y en lugar de poner a DMO de fondo, vamos a poner a Digimon Links de fondo. ¿Por qué? Porque bueno, yo estoy jugando DMO con, bueno, muro para las nuevas series al canal, así que nada, sería redundante y así aprovecho a jugar Digimon Links un poquitito mientras les hablo de algo, cada tanto, porque realmente no lo puedo jugar nunca, porque bueno, lo juego en la PC y es bastante incómodo y tengo que editar o grabar algo o hacer otra cosa mientras y nada. Este es tiempo tirado al pedo, podría decirse. Hoy vamos a hablar de un tema polémico, entre comillas, que es la desinformación en Digimon. Más concretamente, acá en el hermoso YouTube, aunque también podría ser en general, ¿no? Porque siempre ha habido, pero en YouTube es donde más impacta o afecta. Y bueno, ¿por qué hago este video? Lo hago a raíz del comentario final que hice en el último video de datos falsos de Digimon. Y bueno, miren, lo mencioné ahí, pero acá voy a explayarme más. Y esto se produce, o sea, tantos videos con cosas falsas o errores, por el hecho de que la gente, cuando hace un video de Digimon, no la gente en general, no busca el tema más creativo o interesante que pueda haber para contar. Sino que busca un contenido que sea llamativo, vistoso, bonito, que venda, ¿no? Que produzca las visitas y laicus. Y no nos confundamos, acá su servidor también busca lo mismo. Supone que, como creador de contenido, tenemos que buscar cosas que sean divertidas, creativas y que a mucha gente le guste. Entre más gente lo vea y a más gente le guste, mejor, ¿no? Mejor para todos. El barco sin putas no se va a conseguir solo, así que perfecto. El problema es cuando estemos a un punto de desesperación máxima por conseguir ese tipo de contenidos. Y hacemos cualquier tipo de cosa porque creemos que va a funcionar. El video más visto de este canal es un video que se llama Digimon y las evoluciones oscuras. ¿Y quieren saber por qué es el video más visto del canal? ¿Quieren saber por qué? ¿Quieren que les sea totalmente franco? Es el video más visto del canal por los siguientes motivos. Uno, lo saqué justo cuando había salido el póster de Ofanimon Final Mode. Entra ahí. Primer motivo. Dos, la miniatura tiene Digimon oscuros del anime. Y bueno, el último sería que todo eso se asocia al puto anime. Y fue un video sacado en el momento justo, en el tiempo justo, con una temática vistosa para la mayoría del público. ¿Verdad? El tipo de contenido que busca un clador de contenido promedio en general. Y a mí no me parece mal. O sea, mientras no la cagues está todo bien. Es perfecto. Ahora, el problema con este tipo de contenido surge cuando hay un canal enteramente enfocado a esto y sigue haciendo lo mismo. Y ahí tenemos un problema. Y también canales que son jodidamente grandes. Y bueno, hacen un video de Digimon porque... Oh, es el momento. Digimon está siendo medio popular ahora, así que saquemos un video. Si tienes un canal enfocado en Digimon, no puedes agarrar y cagarla con cosas tan básicas. Porque, a ver, les voy a hacer un secreto muy particular. Y entre un fan promedio, y yo no hay ningún tipo de diferencia. Yo soy como los demás, no soy una enciclopedia andante. No soy un tipo que se las sabe todas. Lo único que yo hago es agarrar y, bueno, buscar información y tratar de fijarme en lo posible. Que esté, bueno, perica. Y aún así, cometo errores. La cago. Hay veces que hago videos de temas muy complejos. O de cosas muy específicas. Y digo algo que está mal y tengo que poner una corrección en los videos. O me olvido de un detalle. O de algunos detalles. Y pasa. Porque es una franquicia extensa con mucha información. Aunque nadie está exento de ello. Está perfecto. Pero que me digas después cosas como que. Ay, es que yo quería agarrar. Hacerlo para un enfoque. Para gente que nada más vía el anime. No me vale. Porque si haces un video de Digimon. No se supone que agarres y estés igual en información a la gente que está viendo el video. La idea de que hagas un video informativo o explicativo. Es que sepas más que la persona que lo está viendo. O lo sepas bien en su caso. De vuelta. Yo no soy el Master Pro. Yo simplemente agarro un tema. Busco la información. Lo explico a mi manera. De una manera que se entienda. En la mayoría de los casos. O creo que yo se... No, mirá un regalito. Y... O creo que yo se entiende. Y... Que yo se entiende. Que yo se... Que yo se... Esa dislexia. O de una manera que yo crea que se entiende. Ahí está. Mucho mejor dicho. Y... A para ver qué nos va a dar. No, gracias. Y bueno. Eso. Pero... Pero no. Acá no trato de decir que... Oh, soy un ser que no comete errores nunca. Y soy súper... No, 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 no. No, no nos equivoquemos. Continuando con ese tema de enfocar el contenido con el anime. Y hacer que las cosas sean vistosas. Si justamente estás buscando enfocar contenido a la gente que solamente conoce cosas referentes al anime. Supone que tendrás que agarrar. Y sí. Atraerlos con referencias al anime. Pero hablar de otros temas. Más complejos. No de cosas simples. Yo no les voy a mentir. La saga de, por ejemplo. Los top de... De... Bueno. Los... Creo que me acaban de mandar un mensaje. Sí. En efecto, sí. Bien, bien. Jodiendo grabaciones. Desde siempre. La saga esta de... La saga. Los top de los más poderosos. Es un contenido fácil de hacer. Es un contenido barato. Es un contenido simple. Funciona. A ustedes les gusta. A mí me funciona. Y no es difícil. No es complicado. No hay mucho margen de que la caexe la información. De hecho. Es un poquito difícil que la caexe la información en ese tipo de videos. Y... Y nada. No lo hago porque sencillamente me parece poco creativo. A mí mismo parece algo que cualquier persona podría hacer. No me parece que esté aportando una mierda. Me parece que estoy agarrando. Y poco más haciendo una comparativa entre Digimons. Que son de perfiles. Y no es que haya mucha información que explicar. O haya algún tipo de complejidad. También suelo agarrar y evitar videos de los Demon Lords. Russian Knights. Etcétera. Que los estoy haciendo últimamente. Porque me los piden en Patreon. Por el simple hecho de que es contenido que ya todo el mundo dijo. Y sí. Mucha gente agarra, omite información o lo explica mal. Perfecto. Lo que quieras. Pero ya se usó. Ya se explotó. Ya se agarró y se quemó de una manera. Se prostituyó de una manera muy impotente. Y es como que... Oh, sí. Es tan divertido y tan entretenido hacerlo. Ahora. Como no puedo mencionar canales. Ni poner ejemplos en imágenes de videos. O miniaturas. O lo que sea. Para mostrar este tipo de cosas. Porque si lo hiciera. Me llovería bardo a montón. Pese a que no estaría en lo incorrecto en eso. Y lo pueden corroborar por ustedes mismos. No es que yo esté agarrando acá. Y de vuelta. Diciendo mi palabra. Es Dios. Porque acá. Yo soy un ser que comete muchos errores. Y soy un boludo que hace videos. Pero sí puedo hablar de un canal de forma positiva. Y lo voy a hacer justamente ahora. Hay un canal que se llama Convergencia Digital. Seguramente lo conozcan. O quizás no. Si no se los recomiendo. Que yo puedo tener discrepancias con su creador de contenido. Puedo tenerlas. Acá las cosas como son. Yo no me llevo súper bien con todo el mundo. Pero te puedo decir fervientemente. Que ese tipo. O investiga información. Investiga incluso más que yo. O sea. Te puedo llegar a decir que ese tipo agarra. Y se mete en las fauces de la información. O sea. Agarra y se mete ahí. Investiga las cosas. O sea. Perfectamente. Y a él le interesa. Al igual que a mí. Hacer cosas que sean llamativas. Pero. En el sentido de que sean cosas que no. Que la gente no sepa. Y le funciona. Le funciona. De hecho. Habla de temas. Que no son muy conocidos. Y le funcionan. Al igual que a mí. Que yo también hablo a veces de temas que no son muy conocidos. También me funcionan. ¿Por qué? Porque no importa que enfoques tu contenido al anime. O a lo que sea. Para tener una mayor cantidad de público. Lo que le importa a la gente. Es que sea interesante. ¿De acuerdo? Que tengas un punto inicial de agarre. En este caso de Shimon. Porque así veas el anime nada más. O juegues un videojuego. O vayas consumido un solo producto. Si te interesó un poquito la franquicia. Y ves un video que es muy interesante. Te va a seguir interesando más. O sea. Una estrategia de enfocar cosas muy simplistas. Y básicas. En contenido. Es. Es simplemente algo que sí. Puede que parezca que funciona. Pero. Al final del día. Lo que importa es que el video sea interesante. Que sea algo que no se haya dicho. No. Que busques el tema más popular del cual hablar. Mis reviews de try. Reviews. Comillas. Porque esa mierda es una parodia. A un nivel muy enfermo. Son literalmente satirás de 40 minutos. Echándole mierda de forma irónica al producto. Y no lo hago por mí. Lo hago porque a la gente le gusta. Literalmente. Tienen 20k todas las reviews. Bueno. Las últimas dos. Porque las anteriores. Creo que por temas de tiempo. Y porque después las resumimos. Perdieron views. Pero el punto es que. Hablando de esa manera del anime. La gente prefiere verlo. Y la única conclusión que puedo hallar. Porque hay mucha gente que la ve. Que no es del canal obviamente. Es que. Pese a que a la gente no le gusta. Supuestamente. Porque en serio. Hay comentarios insultantes ahí. Y lo entiendo. Que supuestamente no les gusta. Como hablo del producto. Lo ven porque es diferente. Porque se hace de una manera diferente. Y. Pese a que te pueda o no gustar. Es algo diferente. Y a la gente le gusta lo diferente. Le suele gustar lo que no es usual. Así que. No. Otro punto. Con hablar de temas que son simples para la franquicia. Que en esta franquicia. Casi nada de simple. Lamento decirte lo que. Si buscas hacer un contenido simple. Podés enfocarlo de una manera simple. Si. Podés enfocarlo de una manera en la cual. Des explicaciones concretas. Sólidas. Y no quieres agarrar y tirarte por las ramas. Porque si no te se va a toda la mierda. De acuerdo. Se puede. Pero. En temas muy concretos. No. No se suele poder. Tienes que ir a una referencia. A otra y a otra. Acá no hay lo simple. Lo bonito. Lo fácil. No existe eso. No olvidé lo que iba a decir. Soy un genio. Soy un puto. Amo. Soy perfecto. Ah no. Retomando esto de las explicaciones. Mucha gente cuando explica algo. En un video supuestamente explica. No sabe dar ejemplos. Y que no me sepas dar un ejemplo. De una explicación. Una supuesta explicación. Un ejemplo con tus palabras. Significa que literalmente. No sabes de lo que estás hablando. Y pasa mucho de hecho. O dan ejemplos muy ambiguos. Que no se entienden en su totalidad. Y. De vuelta. En ahí acá es perfecto. Puede que simplemente no supieran explicarse. A mi me pasa también. A mi la gente a veces no me entiende. Y me lo dicen. Yo no soy perfecto. De acuerdo. Aclarémoslo. Pero son temas simples. De cosas simples. Que en esencia no tienen mucho contenido o trasfondo. Y te equivocas en eso. O no sabes explicarlo. No. 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 Disculpame. Pero no. No. Y la mayoría es enfocado al anime. Al anime. O a cosas referenciantes. Referenciales. Referenciales al anime. O a algún tema popular que esté de moda. Y yo me he aprovechado de esto. Pero de una manera más creativa. Hice un video de curiosidades de Next Order cuando salió el juego. Apenas salió el subid. Tiene 20k. Está ahí. No creo que tenga más views. Pero hice un video de curiosidades de no el anime. Sino de un juego. Creo que aporté algo porque nadie lo había hecho. Y lo saqué en el momento justo. Para aprovechar el impulso que tenía en popularidad. Y puedo agarrar y decirte que eso me deja satisfecho. Porque fue algo creativo. No agarré y dije. Mira. Try. 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 Esto sí es para hablar de la desinformación. Que siempre va a existir. Por justamente ese tipo de personas que buscan un contenido fácil y barato. Dentro de todo. Y que funcione. Ojo. De vuelta. Todos los youtubers lo hacemos. Todos los youtubers buscamos un contenido que sea fácil y que funcione. Es el sueño dorado. Pero eso no tiene. Eso no. Aunque sea fácil y funcione. No tiene que por qué estar mal hecho. Puede ser fácil y puede funcionar. Y puede estar bien estructurado. Me parece bien. Me parece perfecto. Hay canales que hacen contenido fácil y que funciona. Ey. Genial. Lo lograste. Viviste el sueño. Hiciste un contenido que no te da muchas complicaciones. Y te funciona. A mí el contenido que me da complicaciones. Pero me funciona. Al menos para mí. Y también veo que funciona. Es este que crea ahora en los misterios y enigmas. Y me encanta porque me divierte. Me parece divertido. Me parece creativo. Me parece una sección que siempre se puede renovar. Y ser llamativo. Porque Agarne tiene un enfoque romántico en la franquicia. Romántico en el sentido de misterio. De intriga. De suspense. En ese sentido romántico. La palabra. A la gente cree que a veces que cuando digo romántico. Romanticismo. Me refiero a Mors. Y no. Me refiero al sentido ese de darle como que un encanto a la vida. Esa es la palabra que tiene el sentido de romanticismo y eso. Así que no. Y bueno. Con este video aparte de nada. Aparte de todo. Busco quizás deshogarme un poco del tema. ¿Verdad? De vuelta. No puedo dar nombres de ningún tipo de canal. Ni hacer muchos ejemplos de esto. Sería mucho más bonito si pudiera hacerlo. Pero no puedo. Quizás el trash de hace dos años lo haría. Pero no somos ese trash ahora. Así que no. Pero bueno. Me gustaría que me dejaran sus opiniones. Y al final termine jugando una mierda. Y un hijo de puta. Bueno. Agarré. He evolucionado a Dicimos Bebés. Y puso otros más ahí. Hasta que vuelva a abrirlo dentro de dos semanas o tres. Supongo. Pero bueno. Como dije. Me gustaría que me agarraran y dejaran sus opiniones. Abajo en los comentarios. Copieran de todo esto. Si creen que tengo razón. Si no. ¿Por qué? Y bueno. Básicamente eso. Reitero. Nadie está exento de equivocarse. Todos cometemos errores. Incluyo. Yo he cometido varios errores. No precisamente pocos. Y probablemente lo siga cometiendo. Es imposible que no la cague en esta franquicia. Más en esta franquicia que es tan compleja. Pero bueno. Al menos creo que. Tanto yo. Como canales. Como Convergencia. Porque puedo hablar de forma positiva de un canal. Pero no puedo hablar de forma negativa. Cometemos errores. Pero. Se nota que. Cuando cometemos un error. Nos jodió. Nos jode. Porque. Buscamos información. Hacemos el esfuerzo para que no nos pase. Y siempre se nos van a pasar cosas. Y siempre vamos a poder cagarla. Lo importante es admitir cuando la cago. Yo la he cago. La he cago en un video de curiosidades. Mencionando que. En uno de Ditchmon Universe. La he cagado en un video de curiosidades falsas. Y la voy a decir. Me ha faltado poner información en un video del Chrome Digisoy. Y te puedo mencionar más ejemplos. Donde. La he cagado. O me ha faltado poquito. Hay pocos videos que sean así como que. Oh. Perfectos. El video de Ditchy Trascaza. Por ejemplo. Ahí no me dije nada. Afortunadamente. Ese fue uno de los casos mágicos. En los que dije. Oh Dios mío. Si lo logré. Si mierda. Pero hay otros casos en los que no pasa. Y bueno. ¿Qué puedo hacer? Es eso cuando agarras y crees que hiciste todo absolutamente bien. Que no te faltó ningún tipo de detalle. Pero no. Faltó ese pequeño y minúsculo detalle. Que jode toda tu ecuación perfecta. En Ditchmon pasa mucho. Así que. Si quieres hablar de un tema complejo. Bueno. Si quieres tener un canal de Ditchmon. Y quieres hablar de temas complejos. O incluso temas más simples y minúsculos. Mi recomendación. Es que siempre busques. Toda la información posible. Y veas si no hay alguna referencia tirada por ahí. O algún dato extra. Porque. Siempre pasa. Siempre pasa. Y siempre intentes agarrar y dejar fuentes. Para que. Acostumbras a tu público. A que las exijan. Porque si tu público. Agar y desacostumbra. Y empieza a exigir fuentes. A todo el mundo. Literalmente la desinformación se va a acabar. Y el contenido fácil. En la plataforma. También se va a acabar. O puede que exista contenido fácil también. O sea. El contenido fácil siempre va a existir. Pero ese contenido fácil. Va a tener que estar bien hecho. Por huevos. Porque la gente si no se va a dar cuenta. Y ese fin de cuentas. Siempre ha sido el objetivo. Cuando digo. La fuente. Está abajo. En la descripción. Dicho esto. Nos vemos. Adiós.